¡Suscríbete al canal! 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 Voy a estar ahí. Voy a estar ahí hoy. Y voy a enseñarles a ti, ¿qué es la libertad en esta ciudad? No hay más censura, no hay más nada. Yo soy el único que puede hacer esto. No hay más censura, no hay más censura, no hay más censura. Eh, bueno, yo estaba... No, 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 por favor, voy a cocinar. Bueno, voy a cocinar. 5 minutos. Ahora. Esquisit, esquisit. Esquisit. ¡Suscríbete!